¡Hola! ¡Bienvenido a Educación Física en la primera hora! Educación Física es muy divertida. El Señor Constor es muy gracioso. ¡Qué me hizo! Yo tengo arte en la segunda hora. Me gusta arte. Sí, realmente, también. Me gusta mucho arte. La Señorita Lovering es muy artística. Vamos a la clase de Ciencias Naturales. La clase de Ciencias Naturales es mi clase favorita. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y ustedes? ¡Muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a la clase de Matemáticas! La clase de Matemáticas es mi clase favorita. El Señor Rosnack es muy inteligente. ¡Nimi y nosotros estamos en la clase de Matemáticas! Un tiempo para la clase de Inglés. ¡Sí! ¡Vamos! La clase de Inglés enseñada la Señora Polenska. Tiempo para la clase de Ciencias Sociales. Ciencias Sociales es muy difícil. La Señorita Choi enseña la clase de Ciencias Sociales. ¡Ay, ay, ay! ¡Nosotros tenemos mucho tarea hoy! ¡Sí! ¡Mucho tarea! ¡Mucho tarea!